señores esta es la razón por la cual debemos pensar cuando vayamos a hacernos un tatuaje miren cómo está el procedimiento que le están quitando este tatuaje a esta persona en esta pierna miren cómo se ve eso negro negro totalmente negro o sea totalmente cubierta de tinta aquí se le está quitando con rayo láser pero ustedes verán el resultado que vas a tener esa pierna lo diferente que va a quedar porque aunque ya la marca de la tinta no va a estar ahí pero van a quedar con marca de los rayos láser que le están aplicando miren cómo se ve ahí la pierna va quedando se ve cómo va quedando ya se va blanqueando y miren cómo va quedando ya está casi totalmente ahorrado y miren por eso yo le digo a cada persona piensen primero antes de hacerse un tatuaje y donde se lo van a hacer miren cómo va quedando ustedes van a ver la diferencia ahorita en el proceso de borrarse el tatuaje aquí le está aplicando rayo láser miren el proceso ya como va quedando solo queda una parte ahí ustedes van a ver cómo queda por eso que no debemos tatuarnos lo primero que vemos hay que pensar bien lo que uno se va a tatuar